Papá, ¿qué hay de comer? Por otro lintero. Pero si eso es lo que hay, Pito. Pues a nosotros nos gusta hacer cortos con historias locales de acá de la región. Entonces decidimos contar una historia muy actual de lo que está pasando en algunas regiones de la zona rural de Cúcuta. Y pues mostramos eso mediante una historia de ficción de un niño que hace una tarea para salvar a su hijo, a su padre. Entonces sí, pues quedamos muy contentos de haber participado y que nos seleccionaran entre 300 historias y contar una historia muy nuestra. ¿Se acuerda cuando nosotros grabamos, no? ¿Qué se acuerda de eso? La tarea. La tarea. ¿Y a quién salvó ahí? Al señor que vino. Sí, al señor que vino, sí. Bueno, el cine, pues, creo que es un medio que nos ha permitido transformar a la sociedad porque hemos hecho trabajos con población de calle, población en condición de discapacidad. Es una forma de que ellos salgan adelante, de dejar de estigmatizarlos siendo reconocidas, contando una historia, interpretando una historia. Se les abren las puertas y por eso creemos que es una herramienta que permite transformar a las minorías con las que siempre hemos trabajado.